Hola amigos, aquí estamos un día más. Soy Swerda Mark, y os doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a continuar nuestra aventura de este maravilloso mundo que es la Casa de la Bruja, de Witch House. Y la dejamos justamente por aquí. Vamos a continuar. Ahora tenemos que hacer que resuenen cuatro habitaciones. Acojonante. En la última me pegaron un tiro en medio del pecho a quemar ropa. Yo creo que eso ya es una especie de... este soldadito hijo de perra que está parado, ¿de acuerdo? Lleva consigo un arma de juguete. Juguete. Hijo de perra. Bueno, nada. Estábamos justamente por aquí. Hemos hecho que esto suene, ¿vale? Le damos a sonar. No sé si esto está un poco bajo. Voy a dejarlo así. Le di modo a sonar, ¿vale? No sé si la paro y vuelva a sonar ya, ¿vale? Haz que suene doce. No sé si tengo que darle dos. Tres. No lo sé. Algo así. Cuatro. Esto es un triple de verdad, ¿de acuerdo? Tito. Divertido. Bueno, llevamos media docena. Siete. No creo que sea esto, pero cuando me acuerdo, van a sonar doce de ellos por el estilo. Ocho. Nueve. Creo que llevamos nueve. No sé contar. Porque a ver... Diez. Además estoy hablando no muy bien. Pero nada. Ah. Y esta es la última. Ya debería ir, ¿no? Ahí. Tomando un poco de té. Mmm. Taza de té encima. Pero... ¿Esto para qué? Taza de té encima. Nada. Vamos a ver si en los platos o algo así hay algo. Porque aquí hay un armario con una puerta de cristal. ¡Hostia! Otra vez. No ha salido la misma sombra y me he cagado a la vez. Estoy jugando muy a oscuro. ¡Hostias! ¡Qué sorpresa! Una casa con un muñeco de payaso. Esto es lo que... Los maté devorado por la casa, ¿vale? Ignora esa mierda. ¡Hostia, que me ha mirado! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hostia, el muñeco! Tiene toda la reglaza en la cara. Vale, pues vamos a volver. Vale, pues entonces es que voy a morir ya. Entonces es que algo he hecho bien. ¡Hola! Hay algo en las prendas del perchero. ¡Hostia! ¡Hostia, qué púnebre tú! A reflejar en la cubierta de sangre. ¡Cómo mola! ¡Oh! Cambio. Voy cambiando. A ver. ¡Cómo molo! Vale. ¡Madre mía, tú! Nada más, ¿no? Y nada más. ¡Cómo! Tío, ¿qué tengo que coño hacer? Vale. Creo que por ahí no podemos pasar por ahora. Así que... Porque nos da una paliza ese tío. Es que nos revienta. ¡Uh! ¡Un piano! ¡Uh! ¡Una cosa! Un libro titulado de estudio sobre la pupila. Las personas tienen diferentes colores en los ojos. Sin embargo, se ha observado que en esta región las mujeres tienen cierto patrón de respecto a ellos. El color de sus ojos depende del color de su cabello. Los cuatro colores de su cabello son plateado, negro, dorado y rojo. Y los cuatro son marrones, verdes, azules y rojos. Se ha observado que los ojos de las mujeres de cabello plateado son rojos. Mientras que las mujeres de cabello plateado son rojos. Mientras... Los cabellos dorados son marrones. ¡Ah! ¡Ya me acuerdo de esto! ¡Ya me acuerdo de esto! Porque aquí decía... ¡Ah! Aquí dice... Los ojos azules observan la partitura. ¡Ah! Y ahora tengo que hacer... Esa es una mujer que los... Que estos ojos... Tengo que saber cuál ojos, cualquier tipo de ojos, qué tipo de color de ojos tienen el cabello. Y aquí hay un patrón. Es bastante claro. Vamos a ver. Ah... Marrones, verdes, azules y rojos. Vale. Los ojos de la mujer de cabello plateado son rojos. Son los azules. O los verdes. No lo entiendo, pero para nada, además. Vamos a ver. Esto no hace falta que toques el piano. Tranquila que no lo toco. Vale. Pues vamos allá. Vamos a ver. Ahora vamos a hacer un guardado rápido. Ahora que hemos hecho un poco de vacile ya al juego. Y vamos a continuar. Tengo que ver con una mujer de cabello dorado. Tiene que ser esta. Mujer de cabello negro y mujer de cabello plateado. Vale. Es que esto no vale para nada. Vale. Por aquí no podemos pasar. Estaba cerrada. Entonces mira... De acuerdo. Este cuadro mira delante. Que tiene que ser por aquí. Hostia puta. Lo sabía. Soy brutal. Soy brutal. Porque está mirando a la partitura. Un papel metido. Alcanzarlo. Y una partitura. Hostia puta. Ni siquiera he sabido dónde estaba, tío. Hostia que ha salido la Monal y salía toda hostia. Pues nada. Vamos a cogerlo y vamos a intentar huir. Como pecoras. Hay un trozo de papel. Lo cogemos. Y nos vamos volando. Adiós. Hostia que tiene broso tú. Hostia como me voy de esa. Vale. Voy a empezar a pensar de otra manera. Voy a irme por la de arriba. Le hago todo el vacile. Y voy por arriba. Ah. Que no me deja pasar el... El desván. El desván. El... El vidán. O como coño se llame. El sofá. Vamos. Vamos. Pues vamos por detrás de... Vamos a bordearla. Es fácil. ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! Vale. Adiós puta. No me jodas, tío. Qué malo soy. Soy malo a derechas. Malo a derechas. Qué asco. Vale. Basta. Hostia tú. Vale. Alcanzarlo. Suculento. Por favor. Por favor. Viola. Adiós puta. ¿Qué? Hostia puta. Heja de puta. ¿Cómo sale la mala pécora, tío? No sé qué tengo que hacer. No sé qué tengo que hacer. ¡Uy! ¡Oh! He visto aquí algo. Se mueve. Destruye el cuadro. ¿Qué cuadro? El suyo. Gracias, papel volante. Vale. Vamos otra vez aquí. Vale. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Lo tenemos pillado por los huevos al juego. ¡Uuu! ¡Booom! ¡Puta! Jeje. Oh, yeah. Y ya está. Tenemos una partitura. Que contiene letras musicales. ¡Joder! ¡Basta! Jeje. Vale. Pero no hemos hecho que sonara. Nada, tío. Y ahora la partitura será para esto, ¿no? A ti no hay ninguna partitura. Ignorarlo. ¿Puedo tocarlo? ¡Nyami! ¡Suculenta! ¡Ay, Dios! Vale. Pues voy a utilizar el objeto... Voy a utilizar el objeto partitura. La coloco. ¡Joder! Es que tengo que pensar. Y tocarlo. ¿Qué coño pasa? Ah, no hace falta que toques el atril. No. No hace falta que toques el piano. Entonces, ¿qué hago? Pongo la partitura y ya, ¿no? ¿Cómo va? No, ignorarlo. Pongo la partitura. La coloco. Y dejarlo. El piano empezó a tocar solo. ¡Qué grande! ¡Uy! Un robo expulsó una cuerda. Cuerda del rey. ¡Oh, yeah! ¡Oh! Mira, se ha abierto aquí una luz. Perfecto. Ya tenemos una de cuatro. Avanzamos bien. Voy a subir un poco el volumen para que vosotros sintáis el dolor igual que yo. ¡Ah! ¡Hostia, claro! Siempre me se olvida. ¡Perfecto! Ahora sí. Ahora sí. Es que se me olvida siempre, tío. Me lo saco y no me lo vuelvo a poner. Vale. Aquí ya no hay nada, ¿no? Hay una grieta en la pared. ¡Perfecto! ¡Qué hija de puta! ¡Hostia! ¡Cómo se hace el... ¡Dios! Vale, nada. Rosas en el jarrón. Aquí no hay nada. Aquí no se puede pasar. Y nos vamos. Vale, ahora el truco está aquí dentro. Está ahí. Está aquí dentro. El espejo está roto. Justo lo que quería. ¡Uh! Otra vez, tío. Pero, ¿qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Hay algo por aquí escondido. Siempre sale el mismo semblante. Tongo. Dejarlo. Cuerda del rey. ¡Cuerda del rey! Usarla. Ah, la caja de música. Ahora sí. Oh, yeah. ¡Toma! ¡Cómo mola! Y ahora sale ensangrentado. Ahora voy a ver qué pasa si entro de nuevo. No, sale igual, ¿no? O lo mejor eso explica que me van a matar. Y si lo... Paro. He quitado la cuerda, tío. Vale, voy a dejarlo con la cuerda. Usar. Y me piro. Vamos a ver. Vamos a comprobarlo. Me cago en... ¿Por qué, tío? Es que no... La verdad es que no lo veo. No lo veo. Hostia, se ha llegado una puerta allí. Estará cerrada, vamos. Hombre. Hombre. Hay algo que he escrito. Cuatro habitaciones resuenen. O sea, lo mismo que me han puesto en los papeles debajo. Fantástico. A ver. Resuenan las cuatro habitaciones. Porque no me resuenas mi rabo. Joder. Joder. Lo que cuesta. Vale. No me... No me susto. Es que tiene que ser esto. La cuerda del rey. Punta de cuerda. Tiene... Uy. Tengo que utilizarlo. No tiene cuerda. Vale. Pues nada. Tengo que ponerlo. Y ahora dice... Esto que resuelve en doce. Pararlo. Y le quita la cuerda. Pero yo no quiero que quite la cuerda. A ver. Y si ahora... Dejarlo. Segundo. Ah, y si primero la conecto. Sonar. Y luego le coloco la cuerda. ¡Me cago en! No, no puedo. Vamos a ver la cuerda. Vamos a ponerla, tío. ¿Qué es que es esto? Joder. No lo veo, tío. No lo veo. La cuerda es la del mimo. La cuerda es la del mimo. Hijo de perra. Lol. No. Tío. No se abre, tío. ¡Ey! Joder. Cuerda del rey. Nada. Que lo mismo. A ver si entro o salgo. Vale. Y vuelvo aquí. A lo mejor ya está. No. Pues voy a volver a ponerla. Cuerda del rey. Usarla. Y desde aquí se oye. Pero ese de 12. No sé exactamente lo que quiere decir. A ver. Ya está, ¿no? Y si me voy ahora mismo. ¿Qué pasa? Nada. No pasa nada, tío. Ah. ¿Qué pasa, tío? Se utilizó la cuerda. Es que no... Pasa exactamente lo mismo. Me pegó un tiro. No lo entiendo, pero para nada. No sé exactamente qué quieren decir, tío. No sé exactamente qué quieren decir, tío. No. 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 me lo puedo creer. Hay que golpear esta calabaza. Hay que golpear calabazas para que esto se abra, tío. Ah, de sol. ¿Qué? De sol de arena. Ah, vale. Vale, 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 vale. Esto es una adivinanza. De arena o un pájaro. ¿Qué es lo que soy? Joder, chato. Ah, soy un reloj. No me jodas. Correcto. Vale. Una cuerda ha caído al reloj. Cuerda de la reina. Vale. Entonces, ya está claro absolutamente todo. Ya suena dos cosas, pero si ahí no suena nada. En fin, será la calabaza. Así que nada, cuerda de la reina. Usar. Y vamos a ver si aquí ya... Perfecto. Perfecto. Ya tenemos tres. Y... ¡Oh! Hostia. Vale. Espera, espera. No me la roja en la pared. Está parado. Y aquí es la del rey. Ya decía yo. Vale. Hay que subirse a esta ahora. Perfecto. Bien. Y porrocar la del rey. Joder. Lo que me ha costado. No os imagináis lo que me ha costado. Llevo ahora 28 minutos de vídeo. Tío. Seguramente lo cortaré. Por supuesto. Sonido de apertura. What? No. Detrás hay una cabeza. Vale. 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 Hostia. Tengo que investigar más las cosas, tío. Mola que te cagas. Vale. Pues ya está, hermanos. Ya lo hemos hecho. Joder. A ver. ¿Ves cómo no hace falta tocarlo? Muy... Oh. Bonito. Estatua de mujer. ¿Pretendes ignorarme? Dejarla. A ver. Hay una estatua de mujer desordenazando. Vamos a hablar. Mi precioso anillo. No lo encuentro. ¿En serio? Uh. ¿He visto ahí una cosa como medio rota? Oh. Vale. Diario de la bruja. Esta enfermedad me impedía salir afuera. Por su culpa nadie me quería. Macho. Gracias. Seguramente sería una enfermedad de esas raras. ¿Está cerrada? Joder. ¿Me puedes traer en ahí? The fuck? What the fucking fuck? Vale. Vale. Lo vamos a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado este capítulo. A like favoritos. Suscribiros al canal de Swerda Mark. Y nos vemos en siguientes capítulos aquí con The Witch House, la casa de la bruja. Hasta luego.